En noticias internacionales, Venezuela sigue sumergida en el caos a raíz de las disputas entre chavistas y opositores. La situación de ese país es tan crítica que incluso líderes latinoamericanos catalogaron al presidente Nicolás Maduro como dictador suelo y loco como una cabra. Los venezolanos hicieron sonar sus cacerolas en protesta por la situación en Venezuela que no mejora. A través de la red social Pewter también se posicionó la etiqueta hashtag cacerolazo con mensajes en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que inició como una marcha pacífica y culminó con la entrega de otro documento al Consejo Nacional Electoral para que active el referéndum contra Nicolás Maduro terminó con fuertes enfrentamientos. Por otra parte, el internacionalista Julio César Pineda consideró que con la visita de los expresidentes de España y Panamá a Venezuela será muy difícil que se consiga un acuerdo entre gobierno y oposición, ya que la situación está muy polarizada. Sin embargo, ya concluyó la reunión en el Palacio de Miraflores, donde también asistió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Caracas desde ayer no dispondrá de nuevas citas para los nuevos solicitantes de visas de negocios o turismo. Además, Luis Almagro, secretario general de la OEA, envió una carta al presidente Nicolás Maduro en la que aclaró que no es traidor ni de ideas ni de principios, pero que él, Maduro, sí lo es con el pueblo por traicionar la ética de la política con mentiras. A esto se une el expresidente de Uruguay, José Mujica, quien dijo que el presidente Nicolás Maduro está loco como una cabra. El presidente venezolano aseguró que tiene preparado un decreto de conmoción interior que piensa poner en vigencia en cuanto vea indicios de hechos golpistas violentos. El gobierno venezolano tomó la decisión de reducir de cuatro a tres horas los apagones en el país a partir del 23 de mayo.